A Stanislav Brozov, ahora un poco como le pasó con Ariona Sabchenko, que la pareja, la parte femenina de la pareja es mejor técnicamente que él y con mejor cabeza también, no solo técnicamente sino mentalmente, que eso es importantísimo. Aún así, el año pasado esta pareja consiguieron ser quintos en el europeo, cuartos en el mundial, y eso les ha permitido estar en lo más alto a los comentaristas de la televisión italiana. La verdad es que las posiciones de comentaristas son un tanto pintorescas. En fin, vamos a ver esta pareja. En el trofeo de NHK fueron cuartos, en el Erippon Park fueron quintos. Deberían luchar por estar cuartos y arrebatar esa plaza a los alemanes que se acaban de colocar allí. Triple tolo. Triple twist. Magnífico. Altísimo de más. Triple look lanzado. Buena velocidad. Muy bien, muy bien. Muy bien. Buena velocidad. 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 ¡Muy bien! ¡Qué bien están! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!